Gracias. Listo. Vamos a poner un título que diga formas de representación de la Tierra. ¿Qué hizo ya? Tienes el micrófono encendido. Creo que me quedaron. ¿Qué hizo ya? Miguel Ángel, Miguel Ángel. ¿Estábamos hablando del celular pasado? ¿Listo? Formas de representación. ¿Hay que escribir eso, profe? Sí, escribanlo en el cuaderno. Es para que quede la actividad ahí consignada que debemos hacer. ¿Listo? El plano. Vamos a empezar por eso. ¿Copiamos formas de representación? Dime. ¿Copiamos formas de representación? Sí. Ese es el título que vamos a poner. Vamos a poner formas de representación. No olvidemos poner la fecha del día de hoy. 2 de marzo del 2021. Formas de representación. Vamos a empezar por el plano. Pero entonces vamos a hacer la actividad. Voy a escribirles acá para que ustedes tengan la actividad por escrito también ahí. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un mapa. Un mapa. Hacer un plano. Elaborar un plano. ¿No? Venga, yo les pongo. Esperen. Es que se me está muy grande. Profe, o sea, ¿algo tipo como el Google Maps? No. Lo vamos a dibujar. Elaborar. Entonces, lo vamos a dibujar. Elaborar, coma, dibujar, en papel. Entonces, lo podemos hacer. Si sus cuadernos son cuadernos grandecitos, porque hay cuadernos que son cuadriculados grandes, háganlo en el mismo cuaderno. Lo pueden hacer. ¿Listo? Sí, está bien. Hacerlo en esos cuadernos, ¿sí? Los que me están mostrando. Si ustedes creen que necesitan que ese cuaderno en pequeño necesitan una hojita de blog aparte, pues mantenga la limpiecita, higiénica, y cuando tomen la foto, pues, te viene. Entonces, elaborar, dibujar en papel, puede ser en el cuaderno. Si no, si es muy grande, ya les indiqué. Un plano. Un plano. Un plano. Con indicaciones. Para llegar. Ya casi. Bueno, no se puede ver un poco. Recomendación que sea lo más parecido, digamos, a las proporciones de la realidad, ¿no? Ya les voy a compartir aquí algo. Profe, disculpe. Es que ahorita no la he estado escuchando y yo pensaba que estaba poniendo, o sea, no estaba hablando normal y me estaba dando cuenta que estaba llamando, dice, yo no la estaba escuchando. Listo, ya revisamos. ¿Tú crees que no te llamé a la lista? O sea, mira, no recuerdo en este momento. Sí, pero es que ahorita sí me bloqueó todo, me sacó, leí por accidente el candadito, me sacó y no me acordaba la contraseña, la contraseña yo no la tengo, la tiene mi hermana. Entonces, tuve que escribirlo para que me la diera y me tardé un rato y no escuché nada. Ok. Ok, ya miramos. Listo. Gracias, profesor. Dale. O sea, profe, hago el plano y ahí hago las indicaciones, ¿cierto? Sí, ya les voy a mostrar, les voy a mostrar una, una ejemplo. Estoy buscando el ejemplo para mostrárselos. Ya lo estoy buscando. Gracias. 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 Quería mostrarles algo que tengo para ustedes en este mundo de archivos octavo. Gracias. Gracias. Listo. Muy bien. Ya lo encontré. Les voy a presentar así súper rápido. la idea general listo están viendo mi pantalla de pronto yo sí me puedo ver un poquito rosa pero la pantalla es lo que nos importa listo en este momento yo de pronto sí les indico que yo de pronto sí pero me interesa que vean la pantalla en la pantalla para que no se me escuchan y que me escuchen listo es lo que me interesa en este momento si me escuchan y ven bien lo que estoy proyectando vamos a entrar entonces en este mundo de los planos y vamos a darnos cuenta de que los planos dentro de la cartografía son las representaciones de las áreas más pequeñitas como de la ciudad el barrio de nuestra casa o de cuáles digamos en los cuales se pueden observar detalles digamos en estos planos nosotros vamos a poder ver las cuadras de un barrio por ejemplo que difícilmente se pueden ver en un mapa de la ciudad completa por eso nuestra actividad va orientada a hacerlo en nuestro barrio de pronto cierto las indicaciones dentro de nuestro barrio y hacer el mapa de nuestro el plano perdón de nuestra casa entonces estos van a ser más útiles digamos para hacer la planeación por eso vamos a planear una fiesta estamos organizando que se vamos a planear esa forma y el ordenamiento del territorio para poder avanzar listo fíjense este que tenemos aquí por ejemplo es un plano que nos muestra una parte de una comunidad nosotros en los planos vamos a poder encontrar convenciones por ejemplo nosotros desde arriba vamos a ver que estos son canchas cierto miren son canchas son lugares de encuentro hay árboles zonas verdes cierto hay unas convenciones que nos da una información este por ejemplo es el de una casa y ustedes van a tener que elaborar el de su casa listo que es la segunda parte de la actividad la idea también es que seamos capaces de ubicar dentro del plano de nuestra casa cuál es el norte cuál es el sur y cuál es el este haciendo la estrella de la flor o la estrella de los vientos la rosa de los vientos fíjense acá tenemos una serie de convenciones cierto y características por ejemplo estos son vehículos el comedor la sala el bathroom bueno todas las todos los elementos que puede llegar a tener que se puedan ver desde la parte de arriba y ustedes pueden llegar a generar estos símbolos listo este por ejemplo es el plano de un barrio y miren cómo aparecen las cuadras ven cómo se configuradas tenemos también una serie de información de equivalencias en la parte inferior de iconografías que nosotros ya habíamos visto de que estaban compuestos los planos y los mapas acuérdense nosotros hicimos un mapita conceptual y uno de ellos eran esto precisamente los símbolos vale vamos a darnos cuenta este es uno que está bastante rígido digamos acá podemos encontrar un un poco más animado se fijan se dan cuenta que aparece digamos museo el prado el jardín botánico hay algunos arbolitos la forma como se representa un transmilenio por ejemplo ustedes pueden usar estas convenciones para poder hacer su plano claro que lo van a poder hacer no hay ningún problema si lo quieren hacer así plano digamos lo pueden hacer con digamos convenciones muy cuadriculadas pero si quieren hacerlo un poco más animado lo importante es que ustedes le puedan mostrar a sus amigos esas indicaciones mediante flechas e indicaciones porque fíjense la idea es hacer el plano y hacer las indicaciones cierto porque yo sólo con el plano cómo va a llegar entonces para que podamos llegar listo en ese caso pues bueno el tema de la orientación permítanme yo les quería no y esto de la orientación pues nosotros ya lo hemos visto la vez pasada fíjense estos son como el tipo de convenciones que podemos usar para el tema de el plano sin embargo les voy a compartir en este momento otro link esto es de la primera parte si para que ustedes como que se hagan una idea de cómo pueden elaborar su plano les parece y ahora les voy a mostrar profe se quedó quieta sí es cierto voy profe lo vamos a hacer como de llegando desde la casa al colegio del colegio a la paz como les indicaba la idea es que ustedes escojan un punto de llegada o sea no solamente desde el colegio ustedes escogen un punto de llegada y un punto dos es decir pueden hacerlo cerca a su casa o pueden poner una estación de transmilenio no necesariamente el colegio ustedes nos sitúan un punto de inicio un punto de llegada ustedes mismos nos ponen esos lugares listo según la dimensión del mapa que ustedes quieran realizar vale no es el camino de la casa al colegio no es un punto que ustedes escogen para que alguien pueda llegar hasta su casa listo no o si el punto ustedes dicen bueno para llegar a mi casa primero llega el colegio entonces bueno uno llega al colegio ustedes muestran esa parte listo va a subir un poco el volumen a esto este vídeo se los voy a dejar a ustedes para que conozcan y pues explicarle cómo elaborar un plan y para a continuación procederé a explicarle cómo elaborar un plan y para ello vamos a tomar como ejemplo la elaboración del plano de nuestra casa vamos a necesitar unos materiales para poder realizar ello vamos a necesitar una hoja milimetrada o una hoja cuadriculada de tamaño carta vamos a necesitar una hoja reciclable puede ser cualquier hoja no importa lo importante es que podamos dibujar en ella un borrador de nuestro plano vamos a necesitar un metro puede ser como el que aparece ahí es como de construcción o podemos probé se le escucha muy pasito yo lo escucho bien yo lo escucho bien yo lo escucho bien yo lo escucho bien yo también lo escucho un pasito el vídeo se escucha muy pasito el vídeo tiene ese audio así bajito entonces si no los pueden escuchar se los estoy dejando ahí en este momento pueden repetirle la cantidad de veces que sea necesario para elaborar la antes hacer el dibujo de nuestro plano debemos dejar claro que son los planos los planos entonces son como formas de representación que nos brinda la cartografía son herramientas que nos van a permitir plasmar identificar detalles de lugar pero de lugares con mucho más detalle a diferencia de los mapas por ejemplo se pueden plasmar ciudades se pueden plasmar barrios sectores casas y como les indicaba esto nos va a permitir un mayor detalle es decir en una ciudad vamos a poder identificar cuadras o en un barrio o lugares como la biblioteca como la farmacia etcétera y en nuestra casa vamos a poder identificar entonces elementos o lugares como son la cocina la sala los dormitorios etcétera así las cosas diremos que para nosotros poder realizar nuestro plano lo primero que debemos hacer es recorrer nuestro hogar y vamos a hacer un listado de los lugares que vamos a plasmar por ejemplo la cocina los dormitorios la sala el comedor el baño bueno con ayuda de nuestro metro vamos a tomar las medidas de cada uno de los lugares para ello vamos a usar nuestra hoja reciclable y vamos a ir dibujando profesora que puede ser tomando las medidas pero como un borrador listo esta nos va a permitir no cometer errores ese es el vídeo las medidas sí es el vídeo yo se los voy a dejar se los estoy publicando en este instante en classroom un poco más de volumen no no le puedo subir es que no eso es lo que les estoy tratando de decir es que ya es el audio que tiene ese vídeo entonces es que no me da más y por lo que de pronto hay interferencia se escucha lejos entonces ustedes lo pueden encontrar para escucharlo ustedes mismos ahí cercano listo lo de la hojita reciclable es importante para que no la vayan a embarrar ahí de buenas a primeras y no váyanse con una hojita reciclada por toda la casa vayan tomando las medidas y bueno voy a seguir reproduciéndolo acá de todos modos ya lo pueden encontrar en el en el otra en la otra parte como les indicaba estoy encargada de hacerlo del escrutinio de las votaciones y debo terminar de conseguir dos niños por cada salón solamente lo he hecho en este curso entonces les voy a dejar reproduciendo este vídeo una vez terminemos esa parte ya está el espacio asignado y nos quedaría venga les digo yo para cuando esta actividad nosotros nos volvemos a ver hasta el jueves pero el jueves tenemos una hora listo el jueves socializamos la primera parte les parece y dejamos o sea el plan lo tienen que ir elaborando y me envían los avances que hagamos el día de hoy listo a nosotros a bueno no podemos ir avanzando en eso vayan viendo el vídeo listo ignorenme lo que les acaba de decir ha no